Sin lugar a dudas, una de las primeras cosas en las que pensamos cuando vamos a comprar un dispositivo es en el cómo este va a ser capaz de ayudarnos en nuestro día a día y hacernos la vida lo más fácil posible. Además, nos gusta muchísimo conocer cuál ha sido la experiencia que han tenido otras personas con esos mismos dispositivos que estamos pensando en comprar. Y claro, es fácil pensar que todas las experiencias que nos proporcionan los dispositivos son exactamente idénticas en cada una de las personas que han probado esos dispositivos, pero nada más lejos de la realidad. Al final, y como verdad absoluta, es que existen tantas experiencias como usuarios distintos que han probado un mismo dispositivo. Por ello, nada mejor que conocer esas experiencias para saber si un iPhone, en este caso uno de los nuevos modelos de iPhone 13, puede tener cabida en tu vida y en tu día a día. Porque sí, te voy a hablar y te voy a contar la experiencia de usuario con el iPhone 13, el iPhone 13 mini, el iPhone 13 Pro y por supuesto con el iPhone 13 Pro Max. ¿Qué pasa David? Mira, justo me pillas con el iPhone en la mano, déjame que me pongo un poquito más cómodo para contarte un poco cuál está siendo mi experiencia y cuál es mi opinión sobre el iPhone 13 Pro Max, que es principalmente el que yo estoy utilizando. Yo estoy encantado, o sea, estoy encantado o no, encantadísimo, porque es un dispositivo que además de que es precioso en este nuevo color azul alpino o azul sierra, como lo quieran llamar, creo que tiene ciertos puntos que para los que somos más geeks y somos más ansias, como es mi caso, pues sí que estamos disfrutando muchísimo, sobre todo la pantalla. Los 120 Hz me parecen que son una auténtica barbaridad, una auténtica maravilla. De hecho, cuando ya pruebas este iPhone, cuando pruebas esa pantalla, esa tasa de refresco, si vuelves a utilizar uno que no tiene esa tasa de refresco de 120 Hz adaptativa, porque esa es otra cosa, lo ha hecho Apple de maravilla. Esa tasa adaptativa que además nos va a permitir tener una mayor batería, que es otro punto del que estoy enamorado, la batería de este dispositivo. Pero como decía, cuando pasas a otro que no lo tiene, te falta algo, te falta algo en el iPhone y desde luego es una auténtica maravilla. La batería es otra pasada, o sea, es increíble. Yo al principio no lo notaba mucho, sí que es cierto que hay que dejar pasar un tiempo en el que el iPhone se tiene que calibrar, la batería tiene que coger su máximo rendimiento y tal, pero ya llevo como 4 o 5 días en el que estoy notando ese aumento de autonomía que Apple nos decía que tenía este iPhone 13 Pro Max y luego las cámaras. Sabes que realmente es lo más importante para mí dentro del iPhone, lo que nos permiten hacer estas tres cámaras traseras y esta cámara delantera y, ostras, es una maravilla. El modo cine, a pesar de que tiene sus fallitos, a pesar de que realmente no es perfecto, porque es una primera versión y las primeras versiones de cualquier cosa nunca son perfectas, apunta muy, muy alto. Y creo que en condiciones de buena luz, en condiciones controladas, el resultado es impresionante. Aunque tengo que decir que tengo ganas, tengo ganas de probar el iPhone 13. Me pasó con el iPhone 11, me pasó con el iPhone 12 y me está pasando de nuevo con el iPhone 13 porque creo que el iPhone 13 es quizás el dispositivo para todos. Y esa es sin duda la gran reflexión que tenemos que hacer acerca de los nuevos iPhone. Y es que, al final, el iPhone 13 es el iPhone 13 de partida, el iPhone para la gran mayoría de usuarios. No obstante, no preocuparos porque sé perfectamente a quién preguntarle y quién nos puede contar su experiencia acerca de si este iPhone 13 es el iPhone para la gran mayoría de usuarios. Pues sí, la verdad es que el iPhone 13 es el iPhone estándar, digamos, y el que la mayoría de usuarios les puede ir ya bien. A mí me ha sorprendido mucho. He notado un cambio, por pequeño que sea, en cuanto a la fluidez que tiene cuando vas de una aplicación a otra, cuando te mueves por la pantalla de inicio, etc. Yo, y perdonadme, pero ya sabéis que soy un poquito más fan del iPhone mini porque creo que el tamaño es un poco más cómodo. Aunque tengo que decir que la pantalla del iPhone estándar, del iPhone 13 estándar, que es de 6,1, me parece bastante correcta. Una de las cosas que más me ha sorprendido de este iPhone es el modo cine. Aunque yo soy de las de la opinión de que el modo cine está súper bien, pero tiene muchas cosas a mejorar. Está genial que Apple, primero de todo, haya incorporado el modo cine no solamente en la gama Pro, sino también en la gama estándar, en el iPhone 13 a secas. Y también está muy bien que ese modo cine no esté solamente en las cámaras traseras, sino que también esté en la cámara delantera. Lo cual, pues, sobre todo para la gente que crea contenido le puede resultar muy útil. Aunque creo que es algo que han incorporado nuevo y que está muy bien, también pienso que está como en vías de desarrollo, por decirlo de alguna manera. A mí, personalmente, no me gusta nada la especie de aura que se crea alrededor de la persona o objeto que estás enfocando. No se ve siempre, pero en algunas ocasiones sí y creo que no queda tan profesional como debería. Pero bueno, no es en todos los casos y es verdad que a este modo cine se le puede sacar muchísimo partido. Lo que está claro es que si te estás comprando un iPhone por las cámaras, quizás debas considerar, pues, hacer un upgrade y en vez de ir a por el iPhone 13 estándar, ir a por el iPhone 13 Pro. Además, la diferencia de precio creo que ronda los 200 euros. Así que quizá mucha gente esté con ese dilema. ¿Qué sería mejor, el iPhone 13 o el iPhone 13 Pro? Dar un pasito más, cámaras un poquito mejoradas, tasa de refresco en la pantalla que se nota. Ahí queda la duda. Como veis, coincidimos al afirmar que el iPhone 13 es el iPhone para la inmensa mayoría de usuarios, para la inmensa mayoría de personas que estéis pensando en comprar uno de los nuevos iPhone. No obstante, si eres una persona que va a utilizar muchísimo la cámara de fotografías del dispositivo e incluso que vas a poder explotarla a nivel profesional, merece mucho la pena que valores la posibilidad de adquirir uno de los modelos Pro, ya bien sea el modelo de iPhone 13 Pro o incluso el modelo de iPhone 13 Pro Max. Y aquí, nuevamente, sé perfectamente a quién preguntarle para que nos cuente su experiencia acerca de haber llevado durante unos días tanto un modelo normal, como es el iPhone 13, así como un modelo Pro, como ha sido el iPhone 13 Pro Max. Como sabéis, yo he tenido la gran suerte de poder probar el iPhone 13 Pro Max y también el iPhone 13. Voy a empezar por este. Muy buenos colores, además tiene un buen precio de base, 909 euros con 128 GB de almacenamiento. Es un dispositivo muy cómodo, muy ergonómico, con 6,1 pulgadas de tamaño de pantalla y además lleva un nuevo procesador, el A15, que es muy potente y mejora el rendimiento y la autonomía de este dispositivo. Tenemos muy buena cámara delantera de 12 megapíxeles con una apertura focal de 2,2, al igual que el iPhone 13 Pro Max y las cámaras traseras, el gran angular y el ultra gran angular, son muy luminosos y da un rendimiento óptimo también con ese procesador. Además, este año, por primera vez en primicia, contamos con desplazamiento del sensor, lo que nos da una estabilización muy buena en este iPhone 13 cuando hacemos vídeos o fotos. Además, también contamos con el modo cinematográfico, que rinde, la verdad, que muy, muy bien. Y para esas personas pro o gente que realice vídeos y fotografías de alta calidad o quiera luego editarlas en el dispositivo, pues tiene el iPhone 13 Pro Max con un tamaño de pantalla de 6,7 pulgadas, una mayor batería, también contamos con los 120 Hz en este dispositivo y nos da también dos horas y media más de autonomía con respecto al iPhone 12 Pro Max del año pasado. Y contamos en este caso con el teleobjetivo, además este año es por 3, y las fotos macro, que son realmente muy buenas y hace que gente manca como yo pueda realizar buenas fotos con el dispositivo. Además, a mi parecer, los colores del iPhone 13 Pro o Pro Max son más bonitos. Creo que una buena elección es el iPhone 13, es un gran dispositivo a muy buen precio y un rendimiento muy óptimo y si eres profesional o haces fotos y vídeos de gran calidad o creas contenido, pues un iPhone 13 Pro o un iPhone 13 Pro Max puede ser para ti, teniendo en cuenta que el Pro Max es grande y pesado y no muy ergonómico. Y claro, precisamente hablando de ergonomía, aquí tenemos un claro vencedor. Y sí, estoy hablando del iPhone 13 Mini, un iPhone que en sus 140 gramos de peso y poco más de 13 centímetros de alto, van a hacer que la experiencia de usuario junto con su pantalla de 5,4 pulgadas sea francamente cómoda de manejar en la mano. También podrás pensar que al final, al tratarse de un dispositivo más pequeño, cuente con una batería menor. Y sí, eso en términos máximos es absolutamente verdad, es una batería más pequeña. Pero bueno, siéndote sincero, en tu día a día, si haces un uso normal del dispositivo, vas a contar con una batería que te va a durar perfectamente todo el día. Ahora bien, como elemento también crítico, si vas a hacer un uso un poco más intensivo, especialmente de todo el apartado de cámaras, es muy posible que la batería del iPhone 13 Mini se te quede algo corta. Y en este aspecto, en las cámaras, yo me he quedado francamente encantado. Al final, el contar con las mismas cámaras que el modelo de partida, el iPhone 13, hace que cuentes con unas cámaras absolutamente válidas para cualquier tipo de persona. Y que como digo, salvo que vayas a hacer un uso muy profesional del dispositivo, no vas a necesitar ir a por un modelo Pro. Y nada que decirte de lo asombroso que es que hayan podido poner en la lente principal la estabilización del objetivo, algo que en modelos anteriores solamente tenía el iPhone 12 Pro Max por cuestiones lógicas de espacio. Así pues, como una conclusión de mi experiencia de usuario, te he de decir que este dispositivo, un iPhone 13 Mini, es perfecto para aquella persona que quiera tener una máxima ergonomía con un uso normal del dispositivo sin tener que renunciar absolutamente a nada.